De hecho puse la grabación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Respecto문 hook. Loves de it, la clamor aplicación sea la web, médicahes naquatrcoloredức, y headquarters so small technical and technological institutions so so these are mostly men 72 are men 38 are women and there is an element that i think is important to highlight besides uh what we will discuss here today with our panelists which is the uh age characterization of our teachers so we're talking about the the higher education system of colombia that has 40 percent of our teachers and professors are entre 40 y 49 años están ubicados un 29 por ciento de docentes es decir que tenemos casi el 70 por ciento de la educación de los docentes de educación superior son personas mayores de 40 años y como les decía pues cerca del 40 por ciento son personas de 50 años esto pone un escenario digamos particular puso un reto por supuesto en la pandemia lo sigue poniendo sobre las diferentes formas en que incorporamos la mediación de tecnologías permeando el sistema de educación superior en colombia nos ha puesto inmensas lecciones inmensos aprendizajes y nos ha dado también un derrotero sobre la dinámica que ha venido tomando la mediación de tecnologías en la educación superior en el sector colombiano les comentaba yo un poco que en esa época de pandemia y gracias a esta estrategia de colaboración tuvimos la enorme oportunidad de tener una panorámica de país una panorámica de alguna manera representativa de lo que estaba sucediendo en medio del confinamiento en instituciones de educación superior a lo largo y ancho del territorio nacional las instituciones que participaron en plan padrino tanto aquellas que estaban acompañando a otras como aquellas que recibieron capacitación y acompañamiento estaban ubicadas en 27 de los 32 departamentos del país desde que estamos hablando también de una representatividad interesante de lo que es el sistema de educación superior colombiano que tuvimos en esa primera fase de plan padrino y cuando yo me refiero a primera fase estamos hablando esos primeros tres meses de confinamiento donde de manera muy veloz y de manera también muy oportuna las instituciones de educación superior respondieron a ese llamado de solidaridad que hizo el ministerio y que durante los primeros tres meses de pandemia se configuraron como una especie de llaves entre instituciones de educación superior que tenían una oferta virtual o que eran netamente virtuales porque tenemos también instituciones de educación superior cuya génesis y naturaleza es netamente virtual acompañaban incluso a las grandes universidades territoriales públicas y privadas a hacer un entrenamiento muy rápido de sus equipos docentes para dar respuesta inmediata a lo que estaba surgiendo para ese momento en la continuidad de actividades académicas esos tres primeros meses fueron realmente intensos en materia de capacitación donde realmente las instituciones que levantaron la mano y dijeron necesitamos ayuda para entrenar muy rápidamente a nuestros cuerpos docentes pues reflejaron y revelaron que obviamente la mediación de tecnologías no necesariamente era un quehacer permanente ni estaban las capacidades institucionales incorporadas dentro de la dinámica académica y digamos que ahí se dio una primera fase muy instrumental cerca de 5.000 docentes en esos primeros tres meses fueron capacitados a lo largo y ancho del territorio nacional y después tuvimos una segunda fase durante ese mismo 2020 en el segundo semestre donde ya un poco más con planes un poco programáticos un poco más estructurados y pensados a la luz de las necesidades de lo que iba a ser el despliegue de la prestación del servicio educativo para ese segundo semestre pudimos también en el marco del plan padrino generar unos planes de acompañamiento un poco más intencionados y que respondieran más a esas necesidades que pues se seguían presentando en un escenario de confinamiento durante ese segundo semestre cerca de 16.000 docentes de educación superior de todo el país recibieron ese tipo de formación y acompañamiento un escenario que pues no solo nos permitió avanzar en cierto entrenamiento instruccional sobre el uso de las herramientas sino que también nos permitió generar lazos de comunicación y colaboración que seguramente el sector de educación superior no había tenido con anterioridad y digamos en el caso colombiano estas premuras y estas angustias de los docentes por responder de la mejor manera en sus diferentes clases con mejores formas de interlocución con sus estudiantes pues fueron acompañados gracias a esa solidaridad y a ese trabajo del sector que se dio en la educación superior en Colombia lo que podemos decir un poco de ese cierre de esa etapa y a partir del levantamiento de necesidades que hicimos para ese cierre 2020 y lo que iba a ser el plan programático del 2021 fue reconocer que aún sufriendo ese primer año de pandemia aún habiendo desplegado buena parte de los esfuerzos del 42% de las instituciones de educación superior cuando estábamos cerrando el 2020 las instituciones de educación superior reconocieron que aún para el 2021 su mayor necesidad de acompañamiento estaba centrada en la necesidad de formar y de continuar entrenando y generando mejores herramientas con sus equipos docentes para ese inicio de actividades del 2021 el foco digamos de preferencia sobre el cual las instituciones de educación superior en Colombia manifestaron necesitaban ayuda y acompañamiento técnico siguió siendo la formación docente sin desconocer y nos lo decían las instituciones que los temas de gestión de la educación, de la innovación seguían, empezaban ya a permear unas dinámicas un poco menos coyunturales y ya pensarse esfuerzos a largo plazo pero definitivamente y así lo manifestaron el 38% de las instituciones como gran mayoría manifestaron que el tema de capacidades docentes seguía siendo un asunto absolutamente relevante terminamos un 2021 donde pudimos también continuar concentrando actividades de acompañamiento que se centraron en la capacitación de profesores en las herramientas virtuales para el aprendizaje y también en actividades relacionadas con el dominio de competencias digitales básicas pero también debemos reconocer que si bien avanzamos sustancialmente en el aprendizaje el cambio de buenas prácticas en torno a esos temas hoy el sistema de educación superior en Colombia hoy las instituciones de educación superior del país pues siguen manifestando y seguimos obviamente como Ministerio de Educación Nacional también trabajando por hablar también de modelos didácticos y pedagógicos de esos ambientes virtuales sobre lo cual todavía hay mucho más por decantar y por avanzar por temas como el diseño curricular e instruccional la evaluación en ambientes de aprendizaje es decir, asuntos que no están resueltos y que siguen suscitando un interés por parte de los docentes de la educación superior así que para hablar de lo que fueron un poco esos avances esas lecciones pero también un poco esas prospectivas y esas inquietudes que como sistema de educación superior seguimos teniendo hoy nos va a acompañar Germán Gallego quien nos va a ayudar a moderar este espacio con dos expertos sobre el tema así que yo pues hasta aquí dejo la apertura del espacio Germán para darte la palabra y bueno, esperamos que esta conversación desde dos experiencias en dos extremos del hemisferio bastante distantes nos ayuden a seguir comprendiendo un poco la dinámica que está tomando la educación superior en el mundo las discusiones que se están dando ese rompimiento de fronteras que hablábamos en el webinar pasado acerca de las modalidades y como la mediación de tecnologías llega y llegó a incorporar nuestro sistema educativo pues unas nuevas dinámicas sobre la posibilidad de ofrecer programas de educación superior buenas tardes Germán aquí desde Colombia te doy la palabra para que continuemos con el panel del día de hoy muchas gracias Diana para ti por supuesto un caluroso saludo a todos los que nos acompañan y participan de escenario de diálogo entre dos experiencias una experiencia de latitudes diversas pero que convergen en un solo asunto y precisamente es esas capacidades docentes para lo que llamamos la enseñanza en línea un asunto que hoy atraviesa sobre tres grandes hitos que son los que vamos a discutir uno es que estamos en el marco de una transformación del paradigma educativo uno centrada alrededor de la transferencia de información a uno que realmente aborda lo que llamamos lo que se llama hoy resultados de aprendizaje experiencias de aprendizaje y esas experiencias de aprendizaje comienza a activar una serie de capacidades que antes por supuesto no habían sido abordadas desde las diferentes instituciones de educación superior en el mundo otra variable por supuesto tiene que ver con la agencia tecnológica y una tercera variable que es la que impulsa todo este movimiento es todo lo que vivimos en el marco de la pandemia que será por supuesto asunto de discusión en la jornada de hoy que sabemos que mucho lo que pasó fue que las prácticas educativas contemporáneas comenzaron a copiarse y pegarse en estos entornos cuando sabemos que estos escenarios de naturaleza digital demandan de formas de interacción diversas singulares que no pueden ser por supuesto análogas a lo que ya veníamos haciendo dentro de otros escenarios educativos así las capacidades docentes por supuesto desde lo pedagógico desde lo comunicativo ahí hay un elemento muy importante desde por supuesto lo técnico pero hay una migración hacia la habilidad comunicativa por supuesto todo lo que tiene que ver con gestión el manejo de la información etcétera nos van a hacer un recorrido alrededor de las diferentes prácticas y las buenas prácticas que han desarrollado en diferentes contextos y por supuesto vamos a ver similaridades problemáticas comunes pero por supuesto abordajes desde las singularidades de los contextos en los que cada uno de ellos actúa y por eso para mí es grato presentarles a nuestros dos conferencistas uno de ellos por supuesto de Australia que es el doctor lo va a decir en español Bernardo Núñez quien es licenciado magíster y doctor en informática por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro él también ha tenido por supuesto experiencias formativas como profesor en diferentes contextos latitudes a nivel internacional ha trabajado digamos de manera muy cercana con el Centro de Investigación en Alemania el L3S y por supuesto ha tenido también experiencias en el contexto italiano investigador visitante en la Universidad Nacional de Australia y por supuesto tiene numerosos premios nacionales e internacionales de investigación y ha publicado más de 100 artículos científicos entre conferencias capítulos de libros y revistas y también tenemos el privilegio de contar con la participación de Luis Andrés Ochoa licenciado en educación y especialista en gerencia de sistemas y tecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana con maestría en tecnología educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey docente investigador en educación supuesto primaria educación superior tiene toda esa 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 panorámica y ha liderado diferentes iniciativas y estrategias en el sector público colombiano especialmente por ejemplo ha sido director del programa de Antioquia Digital en la Gobernación coordinador del portal educativo de las Américas y el programa EducaSteam de la Organización de los Estados Americanos gerente del proyecto de red de colegios de Confama por un proyecto muy muy singular en el contexto antioqueño actualmente se desempeña como director de UPV virtual en la Pontificia en la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia sin más preámbulos vamos a suscitar este diálogo mi querido Bernardo y Andrés por favor pueden iniciar su performance comenzaríamos con Bernardo ok can you hear me I think that's the question that we always do like before we start in presentation in Zoom so thank you very much Herman I'm Brazilian I speak a little bit of Spanish but I will do this in English because I think it's yeah more comfortable now for me I will also try to use like some captioning so I hope that the caption is okay and can be translated into Spanish without major issues so thank you very much for introduction thank you for having me hello everyone good morning good afternoon good evening wherever you are today I will talk about teaching technology and skills so before I start I would like to actually show motivation this motivation is in Portuguese I'm sorry I speak Portuguese I will just tell you briefly what is this about and basically it is a teacher in a school teaching multiplication basically math using a multiplication table and then one person at some point comes and talk about technology so they are providing new equipments to this school that they can change their practice right so I hope it's understandable if not then I explain later but I'm sure that it will be easy to follow I will stop the title 2, 3, 7, 14 2, 3, 6 4, 6 2, 6, 5 2, 4 2, 6 3, 3 3, 4 Apresado, profesor, es con satisfacción que yo le informo. A partir de hoy, su escuela será moderna. Haremos una transformación, profesor. Vamos instalar nuevos equipamientos para permitir que la escuela pueda ser moderna, o sea, una escuela del futuro. Las nuevas tecnologías pueden proporcionar una educación por excelencia. Você no continuará dando aulas para tabuada antigua, va a poder utilizar herramientas modernas. Las nuevas tecnologías pueden utilizar herramientas modernas. Las nuevas tecnologías pueden utilizar herramientas modernas. en algunas formas. Con COVID, creo que esto no ha pasado de nuevo. Es lo que hemos visto. COVID ha cambiado la manera que nos enseñamos. ¿Es eso correcto? ¿Es eso exactamente lo que hemos visto? En algunos casos, hemos visto muchos de estos tools que tenemos hoy en día trying a reproducir lo que hemos tenido en la escuela tradicional. Y en algunos casos, lo que hicieron fue reproducir los limitaciones de la tradicional de la enseñanza model. Así que, como pueden ver, se están replicando la primera y la última y no tomando la tecnología de aprender online que no tenemos de distancia. que no tenemos de distancia with that camera on right and besides that um as a limitation of these online tools is that basically when we do this zoom uh or whatever tool you use when you finish your class you lose that connection with the students when they came come to you and ask questions or they just like go to each other and then start collaborating and talking and creating like other social links that will be important for learning so instead of taking advantage of the tool we are reproducing or some of us still reproduce um the old traditional teaching models anyway that was a little motivation uh for this talk I will talk about university and teaching goals then a little about a little bit about uh flexibility in online learning and go through like the whole agenda uh very quickly because of the time they have so before COVID I think um there was um a clear um distinction between what teaching staff and university had to do and besides after COVID we have seen like lots of these roles as you can see listed in my screen being delegated to the teaching staff teaching staff so um many universes like would do the invigilation and then at some point like the teachers that didn't know much about invigilation had to to perform that by themselves another thing I will not go through every uh rules here but the another thing that I think is relevant is the technical support so at some point um if you were in an in-person lab you would have like the same computer usually um with the same operational system um and there is a tech team that can help you if something happens there but if you are in a classroom and I have a classroom here with around 300 people and they have technical issues uh they will come to me right and then I need to understand if they use like Mac Windows Linux and whatever is happening with their computers it becomes more and more challenging for for um teachers to um provide this kind of support besides what they have actually to do so we have seen um increase uh workload during COVID and these of course um hit our teachers uh in a way that they become more and more anxious and there is some research as you can see here that they were even more anxious than health workers and um um here at NYU um we provided to teachers um some resources and these resources um um is provided by the center of learning and teaching um about how to use technology in the in in your um online lectures right there are plenty of support and it helped a lot many of us to move from in-person to online online the even though we have all these support right um there is still resistance uh to online learning and this is basically we cannot only blame COVID but also um have to say that there is a lack of digital skills and because of this lack of digital skills then um with COVID we got like uh into this scenario where professors teachers on um suffering uh with the workload with like more things to do as I showed before and the anxiety of having to move uh to a place that many of us um consider as like unknown so um with this movement going from in-person to online uh we basically opened the pandera box right the demon's of uh flexibility and online learning uh were open and and were released and then um we have to deal with that anywhere anytime is something that we have heard like for a long time but we figure out that's not that easy like like we have like lots of issues when we are anywhere basically at home or in some or somewhere in a coffee shop whatever and anytime it's like well we need to actually organize ourselves we need to understand ourselves and we need to understand our reality to actually um study um in this new moment um i think it's very interesting to note that amu provides um lots of different learning training um like time time management training for both students and teachers and we also have like some advisors learning advisors teaching advisors who can help you like in your online classes and also um help students in their journey at the university so they can take uh the most of their experience here one thing that i think it's very very interesting to see and maybe i haven't seen in other places is basically the 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 mindfulness course this mindfulness course make us understand the realities of our peers our colleagues and then help them um to succeed in their learning and teaching journey right it's very important to understand that it's not about only talking about a topic but understanding um the differences and the diversity of your um um your audience so um moving a little bit um is teaching what we do like um i think like when we think about teaching like and professors it's like well yes we are only teaching but actually uh teaching is more than in mastering a domain and then requires lots of training right we are researchers we are working for the community um and many other things there is one um author called rob jenkins which i think it's very interesting um the properties that he he mentioned as how to be a powerful teacher and then he mentioned this personality presence preparation and passion i will talk about preparation but um i just want to highlight that passion uh is expected from anyone like whenever you are working some in any profession um you want to have passion for that that you are doing right but also passion needs to be uh nourished needs to be um all the time uh have some input so that you can keep and maintain this passion in your profession and also when you are teaching so in terms of presence and personality and and we can also offer some training but here we talk more about preparation where they divide that into three categories long term which is the advanced degrees and we expect our professors to be an expert in that topic that they teach um so they have like masters and phds etc um medium term which we expect them to be um up to date right going to conferences going to symposiums discussing their research and so on and then short term which means that you must be prepared to your next lecture so you know that topic and then you'll be prepared to um answer questions related to that topic uh to your students for example but medium term is very very important sorry my watch uh media medium term um is more than that it's not about only your research topic but also uh we need to see that what we do like big chunk of what we do is teaching and we need to also have pedagogical skills we need to also do research in education in the topic that we are experts so that we can bring it back to our schools and then improve uh our teaching and student experience moving to another point that i think it is uh very interesting is like assessments and i say the art of assessments because it involves lots of things lots of skills um and it's not very trivial right to create an assessment you have to be creative you need to plan organize design these and meet the learning outcomes of the courses you need to ensure that your student is ready to move on to the next course or to complete their degree you need to provide constructive feedback we need to do marking you need to have well-defined rubrics so that's like students know what they are being assessed against so um it's not a trivial task and there are lots of challenges related to that which is basically when while we moved online it becomes even more uh complex that is to ensure academic integrity there was is evolving and there are more and more uh things and tools available and then we have to catch up to these things the 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 assessments also have to be as our course materials have to be accessible and inclusive right we need skills for that too um the use of technology cannot be seen only as a way to reduce costs but to enhance learning as we saw in the motivation basically probably we are not having paper-based assessments anymore it's been the computer you are saying it's not money but are we actually enhancing learning with that and scalable assessments so in my case here i have like hundreds of students and we need to have like think about how these assessments are scalable um we have seen the literature like in the last couple of years many people talking about authentic assessment and i think that um has helped me a lot so it's a little bit of my experience where we create like uh assessment that simulates real world situations and prepares students for the workplace and develop like high-water thinking skills we have a program here that we could say to be related to simpatico but the way i understand the problem the the program we have is uh outside studies program where uh teachers with high um teaching workload they can uh take a few uh months away so that they can go to another uh university or industry to uh up-to-date themselves and then come back and bring these uh new ideas um and incorporate in their teaching this also requires like lots of collaboration skills and also um help later to do like course review for example where you can um collaborate with other universities or the professors and and improve uh the course you're teaching university um an example of one of my assessments um muchas gracias infortunadamente el tiempo se nos está acabando no sé si quieres hacer una síntesis alrededor de lo porque claro de todas maneras ahorita en el diálogo que vamos a tener seguramente suscitaremos asuntos que tienes planeada en la presentación no sé si quieres hacer más síntesis sí um i can just like move a little bit so there are a few assessments uh that we have created here we have some research uh that we are doing to improve like the practice teaching practice um at a new and then here basically it's all the skills that we need um as a teacher and think about like when we are um designing new programs for for teacher teacher training um we have to think about education uh in the future and then adapt to this new world right thank you very much if and what Bernard responde is that no se trata de un copy paste no 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 se trata de migrar las actividades tradicionales a entornos de naturaleza digital hay otras lógicas otras formas de interacción y sobre todo con un paradigma educativo que ya no se basa en la transferencia de información sino en lo que aprendo en las actividades de aprendizaje y también vamos a tener la oportunidad de conocer la experiencia de otro contexto tras la actitud colombiana y le daría la palabra también a Luis Andrés Ochoa sabiendo que por supuesto tiene muchas cosas que compartir pero les pediría por supuesto que eh hagamos honor al tiempo Luis Andrés muchísimas muchísimas gracias Germán pues me confirmas que si se esté observando la la presentación por favor muy bien y con muchísimas gracias un cordial saludo a todos los que hoy asisten a esta a esta conversación este intercambio de experiencias en 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 Australia dentro del equipo del Ministerio de Educación y de y de la Departamento de Educación australiana y que vamos a hablar de cómo logramos capacidades y competencias en educación virtual pues en el marco de una universidad con con más de tres mil docentes con una cobertura nacional y que no fue solamente un asunto de pandemia sino cómo se retomaron y se apalancado nos apalancamos en las capacidades que existían y cómo pudimos también transferir y apoyar a otras instituciones esta es para los que nos acompañan desde Australia que está ubicada la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín nosotros estamos ubicados en varias sedes en el país pero la sede central desde donde les hablo está ubicada en este en este lugar del país esta la Universidad Pontificia Bolivariana la UPV virtual que es quien lideró todo este proceso y toda esta experiencia y que sigue liderando y que además pues tiene una trayectoria de muchos años en la universidad hizo este acompañamiento y lideró esta estrategia pero realmente ha sido una capacidad o unas capacidades y unas competencias que viene desarrollando la universidad en los últimos 20 años y que pues nos permitió en la pandemia dar un salto muy importante es una universidad grande entonces para que más o menos veamos el reto más o menos nos enfrentamos en ese momento y hoy a 30.000 estudiantes 35.000 aproximadamente con los dos colegios que tenemos o escuelas que tenemos en la ciudad de Medellín y en otros lugares del departamento de Antioquia tenemos educación técnica y tecnológica 72 grados y 105 posgrados en total son 293 programas académicos donde tenemos pues un grupo muy grande de docentes superior a los a los 3.000 como hicimos y como lo venimos haciendo no fue un asunto que ocurrió sólo durante la durante la pandemia sino que la universidad venía trabajando en el desarrollo de estas competencias en el desarrollo de estas capacidades para incorporar la educación virtual pero sabemos que en las universidades y en general las instituciones educativas todo este proceso de apropiación de tecnologías y de llevarlo realmente a la realidad del aula más allá de simplemente usar una tecnología pues porque es novedad o novedosa o porque llegó como nos mostraba ahorita el profesor Bernardo como simplemente no es digitalizar una práctica tradicional sin realmente generar valores en el proceso de aprendizaje o mejorar la experiencia sino eso es realmente lo que nos debemos enfocar en transformar la experiencia y eso fue lo que nosotros nos propugimos ya llevamos alrededor de 20 años en este trabajo más o menos 10 insistiendo y hemos llegado a desarrollar las competencias una competencia específica en el diseño y uso de ambientes virtuales de aprendizaje que es diferente a simplemente pasar a un sistema de videoconferencias para empezar a hablar y simplemente trasladar lo que ocurría en la presencialidad sino cómo transformar o cómo crear y fortalecer ambientes virtuales de aprendizaje con mediaciones digitales donde empiecen a fluir y a fortalecerse procesos de autodirección del aprendizaje donde se transforman los roles del profe del estudiante de las autoridades educativas y cómo potenciar lo que hicimos aquí fue aprovechar la pandemia para dar ese salto que en el que llevamos trabajando especialmente intenso durante 10 años pero no logramos pasar de la mitad de los profesores del 50% era una capacidad importante pero necesitábamos llegar al 100% o por lo menos al 80% para decir transformamos la universidad nos apoyamos en ambientes virtuales de aprendizaje y en mediaciones digitales más allá de pasar simplemente a zoom teams o alguna otra herramienta de teleconferencia era crear ambientes virtuales de aprendizaje qué reto teníamos cómo lograr que durante este problema que estábamos resolviendo nos apalancamos en lo que ya teníamos en las capacidades que ya teníamos para que nuestros docentes se transformaran en diseñadores instruccionales en ambientes virtuales de aprendizaje y pasaran a un rol de tutores moderadores y acompañantes en ambientes virtuales de aprendizaje realmente quiénes fueron los protagonistas de todo este proceso y quiénes siguen siendo los docentes que realmente pusieron el principal esfuerzo el equipo directivo que sabe tomar o supo tomar en su momento las decisiones clave y en lugar de simplemente acudir a una salida fácil y que no generara mucho estrés como era pasar a un equipo de videoconferencia pues decidió dar ese salto en aumentar las capacidades y transformarlos en ambientes virtuales de aprendizaje pues los estudiantes que les tocó un cambio creo que él fue el más fuerte y el que más costó en ellos porque venían acostumbrados a cierta comodidad a la presencialidad y bueno los agentes de cambio que eran el equipo de UPV virtual todos supimos una noticia lejana pues todos no sabíamos cómo íbamos a reaccionar en ese momento cuando empiezas a estas noticias cuando empiezan los primeros casos cuando se acerca el primer caso en Brasil y ya sabíamos que iba a llegar a Colombia en cuestión de días o incluso en cuestión de horas empezamos a planear qué vamos a hacer si sucede entra en pánico el mundo va a cambiar y dijimos se viene una contingencia se viene una tragedia tenemos dos caminos acomodarnos a la tragedia e irnos por un camino fácil o aprovecharla también para aumentar las capacidades para desarrollar para que realmente nos deje capacidades porque normalmente el solo nos deja tristeza ya sabíamos que íbamos a vivir tristezas que íbamos a vivir estrés pero cómo realmente apalancarlo para que también nos dejara capacidades como han dejado muchas tragedias e incluso las vietas en muchos países sabíamos que venía una inminente cuarentena y empiezan los simulacros la incertidumbre la confusión y nosotros a tratar de mantener la cabeza fría e ir a estructurar una estrategia como lo vamos a abordar y ahí empieza decidimos que más que un asunto como lo mencionaba ahorita muy bien Bernardo no es un asunto simplemente de llevar tecnologías per se o de llevar equipos o decir bueno empiezan a llegar un montón de proveedores tenemos que comprar equipos de micrófonos, videoconferencias, todo eso es útil pero realmente a lo que nos estábamos enfrentando es a un cambio cultural un cambio cultural, un cambio en la manera de hacer las cosas como históricamente veníamos haciéndolo e implicaba una preparación para ello las personas debían estar preparadas para ese cambio cultural entender muy bien y saber que era un problema común que ameritaba una decisión y una visión compartida por toda la universidad las decisiones basadas en datos, los datos de las capacidades y las competencias que teníamos en ese momento, cuántos docentes nuestros tenían capacidades y competencias para el diseño y uso de ambientes virtuales de aprendizaje pero también orientadas por nuestros científicos y expertos datos estadísticos y cómo se estaba comportando la pandemia cuántas personas estaban siendo afectadas, qué tecnologías teníamos qué posibilidad, hasta dónde podíamos llegar y entre todos construimos un solo propósito transformar la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes en lo que nosotros llamamos el campus de learn es llevar realmente la experiencia de ambientes virtuales de aprendizaje a un espacio donde compartiéramos tanto espacios sincrónicos pero donde tuviéramos toda esa estructura de aprendizaje todo ese diseño instruccional y eso implicaba pasar más de 2.500 aulas, no a Teams o a la estructura de videoconferencia sino a esos ambientes virtuales de aprendizaje más de 1.500 aulas tenían que pasar por un proceso de diseño instruccional y realmente nuestro agente principal eran los docentes ellos debían hacerlo y aprovechamos para decir vamos a aumentar las capacidades, entre todos vamos a subvencionar este problema tu contexto real son tus estudiantes ahora vamos a capacitarnos y al mismo tiempo que lo vamos haciendo lo vamos implementando en un proyecto real el proyecto real es tu ambiente virtual de aprendizaje que en pocas semanas comenzó a recibir los estudiantes lo hicimos todo sobre la marcha lo hicimos todo solucionando el problema pero era un problema práctico que implicó muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación los periodos de vacaciones de los estudiantes seguíamos dedicados porque esto lo realizamos alrededor de 18 meses y nos proponemos una ruta es decir bueno, vamos a aumentar esas capacidades vamos a transformar en ambientes de aprendizaje cómo recorremos ese camino y logramos clasificar a los docentes dependiendo del nivel de experticia del nivel de competencia perdón en el que estuvieran en ese momento ¿cuál competencia? diseño y uso de ambientes virtuales de aprendizaje y logramos ubicarlos en una ruta ya teníamos de esas 2500 aulas teníamos dos más o menos 700 que ya cumplían con esas condiciones cómo podíamos llegar a 2500 y hacemos un trabajo de colegas de mentores, de docentes donde sus pares se vinieron acompañando para ayudar a sus compañeros los trabajo en equipo orientados en áreas comunes y ahí vienen las estrategias las acciones paralegales como lo decíamos ahorita construcción de una visión compartida y comprensión del sentido de ese cambio será que yo lo que debo pasar es a repetir mi clase a través de una herramienta o puedo lograr ese salto comprender cómo pasar de un proceso de clase dirigida a clase autodirigida a través de mediaciones digitales y ambientes virtuales y estar convencidos todos del sentido de ese cambio cuando todos estábamos convencidos o por lo menos la mayoría inició el proceso esto implicaba pues después de clasificar cómo estamos la cualificación más grande e intensiva de la historia y no era solamente hacer cursos era hacer cursos desarrollar competencias pero realmente llevarlo a la práctica un proyecto real nuestra clase en nuestra aula virtual y un proceso de mentoría tanto de mentorías expertas en diseño instruccional producción de contenido experiencia de usuario tecnológico de soporte curricular sino un gran grupo que pasó que eran más de 150 docentes que ellos mismos eran mentores de sus compañeros y los resultados de aprendizaje estaban ubicados en su aula en un problema real lo que estábamos viviendo hicimos pues valoramos lo que ya teníamos pues no corrimos simplemente a comprar más tecnología simplemente pasar la presencialidad a otro formato sino que valoramos más de 20 años de trabajo unas capacidades que ya existían y en ella nos apalancan y nos apalancamos en los en aquellos docentes que ya lo estaban haciendo y lo estaban liderando y fortalecimos ese liderazgo y empieza una ruta entonces decíamos como les decía ahorita vamos a cualificarnos cómo hacemos para que esa competencia en diseño y uso de ambientes virtuales de aprendizaje pueda irse distribuyendo en niveles y en criterios de competencia lo primero que teníamos que entender para poder comprender el sentido de ese cambio es cuál es la didáctica y la evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje cómo se transforma la didáctica cómo se transforma la evaluación cómo diseño mediaciones digitales cómo cambian las presencias del docente en un ambiente virtual de aprendizaje y al siguiente después de tener esa comprensión el que ustedes pueden ver acá como mi curso virtual es comencemos a montar el curso virtual quien lo monta el mismo docente cómo pues aquí tiene todas las actividades de aprendizaje autodirigidas hay un equipo montando rápidamente toda esta ruta que además eran micro certificaciones pero tenía otro equipo de casi 200 personas de mentoría que les daban apoyo al diseño instruccional la gestión de la experiencia de usuario todo el apoyo a toda la estructura estética el ambiente que debería tener el aula el apoyo a la producción de clases en video y gestión de recursos utilizamos los recursos que ya existían en nuestras bases de datos hicimos un énfasis en aprendizaje basado en video monitoreo permanente la calidad académica y pedagógica que esos cursos respondían a nuestros aspectos curriculares de calidad y el tema de calendarios porque de un momento pasamos a tener 2500 aulas y a tener la universidad toda en un campus virtual y un soporte técnico permanente cuando logramos esto empezamos a montar el curso y lo vamos montando cada uno va montando su curso o el conjunto de cursos en equipos de trabajo desde los docentes de las mismas áreas y empieza un proceso de tutoría y moderación como cambio mi rol ahora que estoy montando el curso como hago el proceso de tutoría y moderación como cambio mi rol muchos docentes ya tenían esta cualificación por eso la reconocimos y pudieron entrar luego entramos en aprendizaje basado en video no solamente tenían un equipo que se los ayudaba a producir sino que ellos mismos fueron capacitándose en aprendizaje basado en video todo esto ocurrió alrededor de 18 meses no era que todos los cursos los hicieran en simultáneo sino que lo iban haciendo en los tiempos que iban teniendo y teníamos los periodos de no clase donde los concentrábamos y les dábamos todo el apoyo posible así como la gestión y producción de contenidos digitales y también procesos de cómo entenderse como diseñadores y evaluar la calidad en el hilerio y se hicieron más o menos así fueron quedando todas estas aulas que llegamos alrededor de 2500 aulas donde los estudiantes empezaron a transitar directamente por ellos no fue así de fácil como lo estoy mostrando pasaron 18 meses en algunos pasaron hasta 24 a los 18 meses ya logramos tener prácticamente todo el servicio educativo nuestro en un campus virtual y ahí lo empezamos a disfrutar pasó lo duro en el primer año y nos empezamos a dar cuenta que teniendo el ambiente virtual de aprendizaje cambian y mejoran las presencias de los docentes el enfoque en el acompañamiento y en la doctoría era mucho más fuerte cuáles fueron los desafíos y las tensiones el principal y que no que muchos de nosotros no lo esperábamos porque hablamos de es un término que algunos utilizan como nativos digitales como que nacieron con la tecnología que tienen el chip y nos dimos cuenta que no que los dolores de la autonomía de la apropiación digital en los estudiantes era el más fuerte eso realmente les costaba entender que ya no era solo responsabilidad del docente sino yo dirigir mi propio aprendizaje yo interactuar con el estudiante con la mediación digital con el contenido tener un proceso de acompañamiento y eso fue lo más doloroso para ellos quejas protestas protestas en redes sociales y nos tocó hacer un proceso de gestión del cambio y acompañamiento con ellos para que lo fueran comprendiendo y hasta al final hasta que lo valoran las familias digitales los padres decían pero estamos pagando una matrícula presencial entonces no nos no nos pueden cobrar tienen que disminuir y estamos haciendo un esfuerzo económico incluso más costoso de mayor inversión y también hicimos un proceso con las familias creamos una certificación y un acompañamiento para las familias de los estudiantes para que comprendieran que es un ambiente virtual de aprendizaje cuáles iban a ser las ventajas adicionales no las desventajas de la pandemia sino desventajas no solamente iban a desarrollar las competencias en su área profesional sino que iban a desarrollar competencias digitales adicionales que iban a ser muy útiles en el futuro una conversación y construcción participativa para los dolores que iban sintiendo los docentes para el desgaste para el sobresfuerzo y cualificación complementaria webinars talleres trabajos que diseñábamos a la medida de toda la conversación y encuesta permanente que teníamos y conversación permanente con los estudiantes de todos los temas posibles de todo lo que ellos nos iban solicitando finalmente cuando fuimos en el mes 18 en el mes 20 que logramos tener alrededor de 2500 ambientes virtuales de aprendizaje donde el 80% contaba con 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 buenos niveles de calidad en el e-learning pues lo celebramos sí Andrés discúlpame por las tensiones que yo provoco como moderador alrededor del tiempo y lo mismo que dice con Bernardo te pedía no sé si tienes una síntesis alrededor de estos retos y desafíos sí celebrar y felicitar a todos bueno aquí como ellos fueron realmente valorando fue muy dura la evaluación de satisfacción que hacían pero finalmente fueron comprendiendo el sentido del cambio fueron viendo y disfrutando de estas posibles personalizar las lecciones y aprendizaje hay que revisar las lecciones y aprendizaje de otras instituciones emprendimos una conversación permanente con nuestros colegas de las universidades con nuestros colegas profesores con los mismos profesores y estudiantes para poder enfocar las acciones valorar las capacidades propias no es empezar de ser no es actuar con pánico es realmente valorar las construcciones que se han hecho conversar y escuchar permanentemente actuar con agilidad pero con un propósito claro un propósito simplemente técnico sino claro compartido transparente que todos sepan que estamos solucionando un problema común y que todos compartamos el mismo propósito convocar expertos y científicos para tomar decisiones basadas en datos compartir con otras instituciones así como nos apoyamos en otras instituciones que nos ayudaran con experiencias y como resolvían los problemas también nos apoyamos a través del plan padrino decisiones y conclusiones que teníamos entre los entre los directos y aquí pues la la principal que tenía que ver con las lecciones con los estudiantes cierto desarrollo de competencias digitales de los estudiantes no dar por sentado que el estudiante tiene competencias digitales tiene competencias específicamente en algunos gustos y entretenimiento pero realmente no las tenían o de la misma manera que se necesitaba para poder apropiarse de herramientas educativas la regulación el acompañamiento con el trabajo remoto no necesaria hay que trabajar en la autodirección del aprendizaje en las herramientas de aprender a aprender en los hábitos en los estudiantes hay nuevos roles y flujos de trabajo presencial lo principal y es que debemos transformar ahora al llegar y combinar la presencialidad combinar la experiencia presencial no podemos trasladar la misma clase nuevamente porque los estudiantes ya son más exigentes ya saben que muchos aspectos se pueden ver con autodirección del aprendizaje en ambientes virtuales por eso quieren que en el momento de tener el contacto humano con el profesor sea realmente una experiencia sea realmente una experiencia enriquecida porque lo demás lo podemos hacer a través del uso de herramientas esta es una historia que continúa en nuestra universidad que continúa en nuestro país y que hoy contamos con unas grandes capacidades un nivel alto de capacidades en diseño y uso de ambientes virtuales de aprendizaje que aprovechamos la pandemia para poder fortalecerlo en la universidad muchísimas gracias muchas gracias Andrés a ti por supuesto una grata un grato mensaje que es como como capitalizar los aprendizajes cierto derivados de una inteligencia colectiva colectivo y por supuesto ese acento en no entender las tecnologías como instrumentos como artefactos sino como escenarios sociales donde compartimos y construimos colectivamente conocimiento que es lo que Andrés llama comunidades entornos virtuales de aprendizaje entonces viene un momento interesante que es un diálogo alrededor de estas bombas semánticas que ambos conferencistas nos han liberado y empezaría un poco con Bernardo porque Bernardo nos provoca un poco con todas estas tecnologías lo último que nos liberó fue todo esto de realidad aumentada realidad virtual seguramente Bernardo un asunto que ha estado en la discusión es los impactos de la inteligencia artificial generativa alrededor de lo que es el contexto educativo entonces claro uno diría que son las experiencias de aprendizaje las que determinan las formas de mediación más indicadas para el estudiante pero la realidad virtual la realidad mental la inteligencia artificial comienza a plantearnos otra forma de experimentar el aprendizaje cómo lo ves cómo ves este estado este escenario de estas tecnologías disruptivas en el campo de la formación de profesores porque imagínate los profesores a duras penas están teniendo habilidades en el desarrollo de ciertas competencias comunicativas en aspectos básicos y ahora enfrentándose con todo este escenario que por supuesto demanda todo un reto y desafío para ellos qué opinas cómo lo ves tú cuál es el análisis que has hecho alrededor de estas tecnologías emergentes el micrófono estimado Bernardo por supuesto bueno voy a intentar contestar en español entonces si si no entienden cambio a inglés bueno buena pregunta Germán sí las nuevas tecnologías han desafiado nosotros cada vez más y y lo que veo es que es una es es constante ese desafío es constante no hace mucho muchos años ah mientras enseñábamos matemática no teníamos calculadores no los computadores y ahí bueno introducimos esa novedad y mucha gente pensó no la gente no vaya a aprender porque hay que aprender en ese en ese modelo que ya hemos estudiado investigado y funciona después un poco más cercano Wikipedia no entonces hubo muchas conversaciones alrededor de Wikipedia bueno es una eso eso es una nueva herramienta que 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 tenemos que investigar saber si va a funcionar y está ahí como una fuente de información que es usada por muchas muchas personas alrededor del mundo inclusive por las nuevas tecnologías los los bots de AI ¿no? y ahora vemos AI y otras herramientas que están que nos hacen repensar la manera que educamos y lo que pienso de de la herramienta es que así como las otras que hemos hablado vamos a tener que aprender a usar y aprender a enseñar nuestros alumnos a usarlas de manera consciente de manera ética y que pueda tornar su trabajo adelante más eficiente con el uso de estas herramientas así que en mi curso yo enseño diseño de software o construcción de software acá yo les digo que pueden usar esas herramientas para ayudarlos a completar sus evaluaciones y pero lo que tienen que hacer es una análisis crítica del uso de esta herramienta y que la herramienta ha dado contribuido para su trabajo final o sea al final lo que pienso es que vamos a aprender en este semestre más que nada porque es bien nuevo vamos a tener que repensar la práctica con incluyendo el uso de esas herramientas muchas gracias Bernardo sí y y hablando un poco de la de esos de de esa línea la formación docente una pregunta para Andrés sería también porque nos planteaba un escenario cierto es decir porque uno dice los procesos formativos a profesores generalmente una técnica es hacerles inmersiones alrededor para que ellos desarrollen una competencia concreta pero hemos encontrado que dependiendo del campo de conocimiento Andrés pues los profesores demandan unas singularidades alrededor de su formación es decir no son formaciones estandarizadas sino que las mismas prácticas docentes van impulsando promoviendo unas singularidades en la formación entonces no sé cómo lo plantean ustedes ustedes plantearon un escenario de formación masiva en competencias básicas a todos o ustedes hicieron grupos pequeños en función de la naturaleza y las didácticas propias de los docentes en el marco de sus asignaturas es claro porque vemos que predomina eso en el contexto o hay propuestas formativas transversales que está bien pero también vemos que hay propuestas formativas desde las singularidades de las didácticas propias de un campo de conocimiento cómo lo afrontaron ustedes eran grupos grandes pequeños cuál fue la experiencia de los docentes porque finalmente pues sí la pandemia nos afrontó teníamos que asumirlo pero no sé si eso fueron grupos pequeños grandes o cuál fue la estrategia en términos de formación para estos profesores hay que verlo desde dos elementos o desde dos componentes el primero los profesores estuvieron clasificados según su nivel de competencia realmente lo masivo es una competencia diseño y uso de ambientes virtuales de aprendizaje pero cuando yo diseño el ambiente virtual de aprendizaje empieza todo ese despliegue instruccional donde vienen las estrategias didácticas de cada campo de conocimiento esto no limitó el diseño de estrategias didácticas de cada campo de conocimiento pero que cuál fue cómo se enriqueció entraban por ejemplo docentes de ingeniería docentes de ciencia básica a conversar con el diseñador instruccional con el mentor en producción de contenidos y conversar mira tú lo haces así esta es la mejor forma de mediarlo para poderlo llevar al ambiente virtual de aprendizaje esta es la mejor experiencia que tú puedes brindar necesitas unos encuentros sincrónicos para poder tener estas conexiones realmente no limitaba la didáctica ni de la ciencia ni de ningún campo de conocimiento lo que le daba era una competencia general de cómo lograr hacer mediaciones y cómo llevar a un ambiente virtual de aprendizaje hubo áreas que tuvimos que hacer una cualificación completamente diferente por ejemplo hicimos una cualificación totalmente diferente a las demás en la escuela de arquitectura y diseño en el asunto proyectual y tuvimos una integración de herramientas de herramientas sincrónicas y de simulaciones donde ese campo de conocimiento las áreas de proyectuales lo que tenía que ver con el taller de arquitectura lo que tenía que ver con la construcción de prototipos tuvimos que hacer un integrar unas herramientas diferentes según la demanda específica pero para el para la mayoría logramos hacerlo solo cuando un campo de conocimiento realmente la no le permitía ese despliegue hacíamos una cualificación pero la mayoría compartían esa misma competencia diseño y uso de ambientes virtuales muchas gracias Andrés bueno una pregunta para ambos sería es que bueno lo estamos ilustrando claramente hablando de ahorita escuchando Andrés el sincronismo finalmente el mundo había construido un acervo cultural importante alrededor de lo que eran las actividades de estudio independiente entonces en el mundo existía la educación a distancia metodología virtual lo existe todavía donde se ha construido todo un acervo alrededor de cómo diseñar experiencias para el estudio independiente con la pandemia si bien existían experiencias en otros contextos pero la pandemia comienza a emerger todo lo que son las actividades de aprendizaje sincrónicas y cuando uno busca el acervo cultural alrededor de las experiencias de aprendizaje a través de esos entornos más desde pedagogías activas y colaborativas se encuentra muy poca muy poca biografía al respecto pero a todos nos tocó afrontarlo entonces la pregunta es como no hay acervo no hay poco no hay mucho referente alrededor de cómo cuáles competencias hay que desplegar o tiene que ponerse en escena alrededor de unas formas de interacción en ambientes de naturaleza digital sincrónico cómo lo afrontaron ustedes es decir qué tipo de apuestas de bases a nivel de competencias digitales ustedes plantearon en el contexto de sus instituciones que dijeran esta es la apuesta o este es el escenario que debemos trabajar alrededor de lo que son las experiencias de aprendizaje en ambientes sincrónicos entendiendo que no había mucho referente en el contexto global si quiere Bernardo ya bueno nosotros acá bueno dejamos mucho a los profesores libres para que bueno damos a ellos la oportunidad de entrenamiento y también todo el soporte para crear esas actividades entonces en mi experiencia acá yo yo he creado esas actividades activas de aprendizaje activa y hemos tenido mucho suceso en eso pero claro hay un soporte del centro de learning y teaching hay un soporte de la escuela con no solamente un soporte técnico pero también financiero para hacer esa actividad porque es costoso es bien costoso acá yo he creado una plataforma parecida con YouTube para que los alumnos pudieran crear sus propios videos relacionados al curso no entonces ponemos a ellos como activos en su proceso de aprendizaje y eso también nos ayuda a aprender con ellos a aprender a qué tecnologías ellos están usando aprender que ellos sienten tener más interés en el curso etcétera etcétera así que en el término de 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 las competencias bueno es lo que estaba hablando en mi presentación hay miles de competencias hay miles de cosas que necesitamos ayudar al profesor para que lleguen ese punto que puedan crear esas esas o cambiar su práctica para el modo online lo que vimos es que bueno había esa individualidad en el pasado había ese modo de 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 entrega que ya estábamos acostumbrados pero cuando tuvimos que hacer o experimentar el mundo online vimos que necesitamos mucho más mucho más habilidades que competencias que que no sabíamos no y entender la realidad del otro eso eso acá la experiencia que tuve acá en Australia fue muy buena porque tenía muchos materiales recursos para los profesores para entender que era no solamente cambiar el modo online pero aprender que hay una diferencia en ese nuevo nuevo manera de enseñanza online Gracias Bernardo que nos dices Andrés bueno nosotros hicimos un esfuerzo por desestimular un poco no eliminar sino desestimular la esa 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 sincronicidad que lógicamente desde una zona de comunidad que ha tenido la educación universitaria históricamente muchos terminan justificando desde desde el sustento que tienen que tiene que ser sincrónico que me tienen que escuchar me tienen que ver ¿Cierto? y como nosotros logramos empezar a entender la autodirección del aprendizaje estrategias como la como el aula invertida esto lo que nosotros hacemos es disminuir esa presencia no la eliminamos y cómo transformar esa presencia en conversaciones enriquecidas y en experiencias enriquecidas no en transmisión simplemente de contenidos como se hace tradicionalmente en una cátedra universitaria y esos espacios ya de sincronicidad ya sí nos implicaron despliegue de capacidades institucionales como cámaras como que nos permitiera el son tener un buen sonido que nos permitiera tener una buena telepresencia y un entrenamiento también a los a los docentes al respecto para que como deberían hacer un espacio en telepresencia y poniéndote de nuevo el ejemplo con arquitectura diseño industrial como si tuvimos un esfuerzo adicional que nos implicó un entrenamiento para poder hacer talleres imagínate haciendo talleres donde usan papelitos donde usan pegamento donde usan donde hacen maquetas donde hacen prototipos cómo lograr una telepresencia y fue uno de los mayores aprendizajes nos implicó un despliegue de uso de diferentes aplicaciones de diferentes dispositivos y lo logramos hacer y fue muy bien y fue muy bien evaluado ese sí requiere dependiendo del área ya hay áreas que sí definitivamente necesitan un asunto proyectual lo requieren y sí existe la manera de hacerlo existe la manera de hacerlo y lo hicimos en un espacio muy focalizado pero en los demás desde tumbar ese mito que si no es escuchándome durante horas no voy a aprender que tienen muchos catedráticos universitarios y cómo se puede disminuir y combinar con autodirección del aprendizaje y mediaciones digitales gracias Andrés en efecto no se trata cuando claro la práctica presencial ha predominado lo magistral y lo magistral no es que esté malo está bien hacer un buen performance el problema es que el 100% de las actividades de aprendizaje sean basadas en el hacer conocer que por supuesto se pone en escena en lo magistral y desde luego que estamos en un escenario queridos compañeros y participantes donde el reto está en cómo diseñar experiencias de aprendizaje desde pedagogías activas y colaborativas a través de formas de mediación digital diversas sincrónicas asincrónicas y por supuesto todo lo que nos ilustran los dos panelistas un elemento muy importante que también les quisiera preguntar a los dos es hay asuntos que hoy son anacrónicos con las tecnologías emergentes que estamos viendo que son anacrónicos para lo que está pasando lo que está viviendo el mundo contemporáneo ya por ejemplo Andrés ilustraba no es que la magistralidad hacer magistralidad en un ambiente sincrónico de videoconferencia pues no como que que no a no ser que se haga un buen performance otro asunto por ejemplo anacrónico es lo que hemos hablado el diseño instruccional entonces uno dice un concepto de los años 70 como es la instrucción que uno podría pensar que es funcionalista porque finalmente la instrucción es haga esto cómo comienza a chocar con el paradigma emergente de la educación basada en el estudiante aprende en función de lo que hace a través de lo que sabe puede y quiere y por supuesto que son asuntos que hoy convergen entonces la pregunta es desde su punto de vista cuáles son esos asuntos esas tensiones que nos ponen ante conceptos que antes se pensaba la virtualidad o el mundo digital que hoy bajo lo que hemos vivido no solamente en la pandemia sino a través de la tecnología emergente consideramos que son anacrónicos ciertas prácticas que usted dice esta práctica pasada que se hacía en lo virtual o en lo digital ya está en crisis actualmente por estas razones no sé si quieren ilustrar un caso alrededor de ese esos anacronismos que hoy vemos porque los el mundo está cambiando y la tecnología si bien está emergiendo también demanda de transformaciones en la forma en que hacemos educación que lo plantea bien Bernardo en el inicio de la presentación y Andrés si quieres para darle iniciamos con Andrés y después con Bernardo bueno yo yo inicio con algo que no considero anacrónico el diseño instruccional cierto lo que pasa es que es un concepto que al traducir del inglés hablamos de instrucción y creemos que es instrucción militar y que de pronto es un asunto conductista pero realmente el diseño instruccional es todo un campo de conocimiento que viene integrando las teorías del aprendizaje y especialmente el constructivismo y el aprendizaje activo lo que pasa es que es como yo diseño una estrategia didáctica que pueda orientar al estudiante para que encuentre y vaya construyendo su propia estrategia de aprendizaje necesitan orientaciones no es una prescripción es una nueva presencia yo creo que se ha enriquecido y que posiblemente el mismo término de primera mirada es ese pero tiene realmente un significado más profundo y anacrónico todos muchos de los dispositivos tecnológicos y me van a disculpar pues algunos proveedores tecnológicos que pueden ser muy innovadores pero los tableros digitales es un asunto anacrónico desde mi punto de vista y muchos dispositivos como proyectores y asuntos que pueden ser un apoyo pero que realmente fueron pensados como el set eso por ejemplo en la educación virtual en la educación digital y en ambientes híbridos pues va teniendo muy poco sentido centrarse ahí que es la mediación digital que es el contenido digital y es el trayecto de aprendizaje el que me permite realmente apropiar y ahí pierden fuerza dispositivos como tableros interactivos o como pizarras interactivas que lo que se enfocan es en darle tecnología a un asunto tradicional y lo ilustraba muy bien Bernardo al inicio como sigue ocurriendo lo mismo pero tengo un elemento que es un poco que me descresta wow pero realmente en términos de aprendizaje no está pasando nada diferente gracias exacto exacto estoy de acuerdo hay la diferencia entre tecnología y metodología ¿no? y tenemos que repensar cómo ese ambiente nos va a ayudar a crear nuevas posibilidades o mejores experiencias para nuestros alumnos no solamente pasar al online pero pero crear nuevas oportunidades y estamos aprendiendo ¿no? estamos aprendiendo mucho más con lo que hemos visto en estos últimos dos años yo creo que yo creo que hay como bastante publicaciones en el campo de metodologías activas hay que tener más experiencias nosotros tenemos acá algunas experiencias en mi curso tenemos algunas experiencias con los alumnos y estamos siempre intentando conversar con ellos para entender lo que necesitan lo que están haciendo entonces podemos cambiar nuestra práctica y hacer algo relacionado con que ellos conocen más que yo conozco porque yo no no viví tanto cuanto ellos viven el mundo digital hemos tentado voy a decir algo que no funcionó en ese diseño que para mi curso hemos hemos intentado construir un ambiente virtual como de realidad virtual para que los alumnos pudieran tener ese esa experiencia presencial en el mundo virtual y nos ayudó para que ellos pudieran tener más 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 algo social no puede conocer a los demás pero cuando intentamos enseñar en ese ambiente la experiencia ya no no funcionó tal vez porque nosotros estábamos aprendiendo tal vez porque aún no llegamos a a a a la manera correcta de explorar el ambiente pero ah bueno eso no eso fue interesante porque intentamos ah usar lo que ellos conocen para para mejorar la enseñanza o intentar tener una experiencia mejor para ellos bueno ah creo que que si es un es hay que cambiar algo disruptivo no por la por cambiar la manera con que con que enseñamos o olvidar un poco e intentar explorar nuevas herramientas ah y siguiendo las las teorías de aprendizajes en en creando otras formas ah para que los alumnos tengan una mejor experiencia online muchas gracias Bernardo hay una convergencia alrededor de lo que están diciendo y es que el el acento alrededor de todo este asunto de capacidades está cómo cómo hacer del profesor un arquitecto un diseñador de experiencias de aprendizaje y eso pasa por algo que plantea Andrés y es que pues claro el concepto de diseño instruccional tiene una fecundidad y la fecundidad es un alineamiento entre los resultados de aprendizaje las actividades que desarrollamos los recursos y los ambientes educativos donde se despliegan esas actividades y un alineamiento con la evaluación cierto que bien también lo planteaba Bernardo Bernardo y es ese alineamiento entre resultado actividad y evaluación y son ellos son esas experiencias las que determinan las formas de mediación digital más pertinentes indicadas una pregunta final para los dos y es para todos los que nos están escuchando y participando en este encuentro es cuáles consideran ustedes cuál la recomendación metodológica cuál sería la ruta tratemos de esquematizar esto cuál sería esa ruta para poder desarrollar esas competencias en todas estas en todos estos retos y desafíos que nos demanda la mediación digital cuál sería esa ruta en la que ustedes dirían para poder hacer un proceso de formación en el contexto de cada institución esta sería el camino esta sería la ruta cuál es la recomendación que ustedes darían a todos los participantes Germán yo he participado hace como 15 años en una formación en Brasil donde entrenamos 10.000 profesores de escuelas con la formación para el aprendizaje en línea y era un curso bastante complejo que involucraba diferentes aspectos pedagógicos tecnológicos y de sociedad no entonces eso es la formación es bastante compleja involucra diferentes áreas de conocimiento y también de investigación como había dicho en la presentación en educación en los tópicos relacionados al expertise de los profesores entonces hay hay que hay que proveer una formación una especialización relacionada con pedagogía técnica eso se puede puede ver acá yo voy a intentar cambiar mi mi cámara que para hacer la presentación que yo estaba haciendo es necesario muchos equipamientos y como que diferente yo tengo dos monitores con constructos diferentes hay como luces y todo para hacer eso y eso demanda mucho tiempo de nosotros para aprender yo tengo una formación en tecnología así que puedo explorar y de una manera tal vez un poco más fácil pero entiendo que hay a mucho más dificultad para para aquellos que no tienen la misma formación entonces hay una formación técnica específica hay una una formación pedagógica y de y educacional necesarias para que para que podemos prepararlos los profesores para para lo que está pasando hoy día y para el futuro que va que aún vamos a conocer Gracias Bernardo un futuro por construir Andrés pero yo creo yo considero que la ruta la debe trazar cada institución y se debe trazar en cada contexto pero hay algo común hay que establecer un propósito y una visión compartida no es la ruta que trace a alguien que sabe mucho un técnico o un asesor que llega externo o las directivas que toman la decisión es realmente identificar cuál es el problema o el reto que vamos a resolver y construir una visión compartida que si tenemos una visión compartida y un punto de llegado y una aspiración institucional y todos estamos convencidos y emocionados de caminar juntos hacia ese propósito la ruta va a fluir que de ahí vamos a empezar a conectar a valorar las capacidades propias a mirar cuál es el camino para llegar a esa a esa gran aspiración común y al llegar juntos esa es la mejor forma de trazar una ruta y ya de ahí vienen cosas que sabemos más hacer las instituciones para llegar a esa ruta cuáles son las competencias que necesitamos qué brecha tenemos para llegar ya pero como estamos convencidos hacia dónde vamos pues va a fluir y realmente va a ser exitoso excelente Andrés excelente Andrés en efecto como bien lo dicen nuestros conferencistas son desde las singularidades de su propia visión cuál es la visión de la institución hacia dónde quieren ir cuál es su apuesta esos aspectos macros a nivel institucional van a definir las singularidades y los retos en términos de competencia que deben de ser desarrolladas por todas las por toda la comunidad académica y por supuesto con este elemento de cierre muy importante y es reconocer las singularidades y el contexto de cada institución nos despedimos agradeciendo profundamente en nombre por supuesto de los gobiernos de Australia y de Colombia la participación y todos los aportes que tanto Andrés como Bernardo pues están haciendo en este contexto pero más importante también aún es que esta historia esta narrativa continúa ya Andrés y Bernardo nos hablaban de la evaluación y es que la próxima semana tendremos por supuesto el seminario web de esta serie el próximo miércoles 22 a las 5 de la tarde con la temática valoración, evaluación e integridad del aprendizaje en línea por supuesto un asunto que es bastante complejo en el marco por supuesto de los retos y desafíos que trae la inteligencia artificial a todos a los que nos han acompañado también agradecerles y por supuesto invitarlos a que se vinculen activamente a este ejercicio esta serie de esfuerzos que entre dos países hemos hecho y es compartir las mejores experiencias en cada uno de los contextos que ha sido motivo de esta reunión un abrazo y por favor descansen y hasta pronto gracias muchas gracias 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 y